¡Gracias! 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 Yo soy el rey, soy el amo y el dueño de todo lo que a mí veí. En este pantano, me collo la calma, solo por mirarla Fíjate si teco, que me encanta el pati, y venía con carta Y es que aparte de chulo y guapo, somos finos y muy inteligentes ¿O es que acaso, los de aquí no lo veís? O estáis llenos, me va a dar razón Porque soy un cañón, yo destilo mi propio alcohol Soy exportador de garrafón, el pantano lo paso enterito El menor haciendo el pescaíto, hasta con la piedra del mechero Porque aquí siempre soy el primero Díselo mamá, mira lo que están diciendo Oye, ¿será cuando yo no estoy? BOM, 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 BOM BOM Como ha elegido, yo soy un mandao Dentro de casa soy el más ringao Todos los días me manda comprar Y deja que hoy me tiro para el marquerito No te vayamos, que ha, que yo venía por la guitarra nada más. No te vayamos, que ha, que yo venía por la guitarra nada más. No te vayamos, que ha, que yo venía por la guitarra nada más. No te vayamos, que ha, que yo venía por la guitarra nada más. No te vayamos, que yo venía por la guitarra nada más. No te vayamos, que yo venía por la guitarra nada más. No te vayamos, que yo venía por la guitarra nada más. Que potencia, que alegría, que ritmo y que buen rollo transmite esta murga en esta presentación del salvaje oeste americano. Aquí dicen que son todos primos hermanos, el que no es hermano es el querido, el que no es el querido la prima. Tienen aquí una montada que está disfrutando toda, vuelva con ello. Si ya desde que antes de que se abriera el telón la gente estaba a gusto, la gente los pedía, pues se cae el teatro y nada más que hemos escuchado la presentación. Siempre vuelvo a esperar a la colombina y ya la colombina está aquí. Bueno, pues nosotros nos callamos. La gente que se anima ya a hacer poesía. Bueno, vamos a escuchar el primero de los pasos dobles. Muchísimas gracias. Bueno, pues nosotros nos callamos. Vamos a escuchar el primero de los pasos dobles. Vamos a escuchar el primero de los pasos dobles. Vamos a escuchar el segundo. Vamos a escuchar el primero de los pasos dobles. a ti que definí principio de este carnaval a ti que da gloria al olvido y razón a mi coca a ti César de mi febrero a ti te lo voy a contar no pierdes el luto del genio que ignora tu aplauso porque en el reparto de premios salió sin final que antes de que tú con tu cante que hicieras un nombre gigante a ti no me amabas que molino y el tío te rasgó y yo también lloré y reí, gané y perdí y es cierto que el reloj pasó y se paró según el caso así tu sonrisa final la trajo el mar con sones cubanos brindo por ti, más por Diego y también por David que supieron hacerte reír hasta en el último trajo tú eres bueno y te sigo de esta historia mía aquí tienes mi suerte y aunque carezca de importancia mi amor de mi vida vacía primer paso doble y la gente ya desbocada un paso doble que realmente puede ser que se esperase porque el año pasado con la murga de Diego y de David hubo un poco ahí de pique, de riz y raje porque pasaron a la final y la colombina se quedó fuera y fueron muy criticados los unos y los otros y aquí está la respuesta encima del escenario que es donde tiene que estar me ha gustado el pito de caña como pipa de fumar que tienen algunos aquí lo vas a ver mucho Pepe Lu y la mayoría lo traemos así originalidad ante todo y vamos allá con el segundo de los pasos dobles oye 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 y oye 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 y oye 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 y oye ¡Mira, Billy Boy! ¡Vamos a cantar otro paso doble! ¡Ántale! ¡Y! ¡Muchas veces, es la Peña! Señores, la Peña a las nueve y sean puntuales. Señores, se dirán que a las nueve y media, cuando llegue yo, nos han puesto ser la voz que habrá los carnavales, y un brillo por cada mirada, como el fuego se propagó. Y se pintaron las paredes de aret, y entre mis veintinueve flores busqué una razón. Y aunque casi me vuelvo loco, no la encontré entre nuestras fotos. Y me acerqué y brindé con él y lo abracé. Y brotaron de nuestros ojos mil pasos dobles, sin querer sabores dulces y amargos. Pido perdón por si acaso y acepto mi pena. ¡Vamos a cantar aquí aún más contigo, para no pensarte con que ser lo que es un tito en vos! ¡Vamos a cantar aquí aún más contigo! Teatro en pie, después de escuchar este segundo paso doble, como pregoneros que son, hace las delices de todos los que estamos aquí. Han sido una tanda de pasos dobles muy buena, dos muy buenos pasos dobles, y he de decir que la música también ha estado muy bien, la enhorabuena también ha visto. Bueno, pues con este buen rollo nos vamos a la tanda de Cuplé. ¡Suscríbete al canal! El señor alcalde nos ha enseñado a tu monumento Y es la única obra en la que trabaja el ayuntamiento Hemos visto un puente, un campo amarillo y mucha rotonda Y mucha rotonda, mucha rotonda, mucha rotonda Nos ha enseñado una tatua que está enfrente del patrón Según por donde la mire, eso es un nabo en floración Ya para acabar fuimos a la grasa y acá para mostrarnos el aeropuerto No nos engañe el perico, si esto parece un aparcamiento Y vuelvo a los pavilleros Que me gusta un plato gamba y un buen plato de amor Pero a mí me gusta el caute La última genoma Me reputará porque se me entiende perfectamente Si yo hablo en inglés y soy ciudadano estadounidense Tengo un altavoz que conecta con traductor de Google Y todo lo que digo instantáneamente me lo traduce Por eso de conectarlo Y al volver a conectarlo ya me comprende fenomenal Resulta muy útil porque me entiende y me produce mucha alegría Pero a mí me gusta el caute ¡Kííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí ...haciendo peor... ...pues hay que ir de la tanda de cumple... ...primero con nuestro alcalde que nos enseña con el móvil... ...todo lo que vemos en nuestra ciudad... ...sea fiesta de Semana Santa, paso en la calle, monumentos, etcétera... ...y después qué buen aparato y qué bien nos vendría para salir de viaje ¿eh? ...no nos vendría nada más ninguno de los aparatos que nos traen... ...porque la verdad que si no se les entiende... ...aquí yo lo escucho todo perfectamente... ...no solamente traduce inglés, también hemos visto... ...traduce también a la murga de las peías... ...buen punto que ha tenido esta murga... ...y que vemos, nos estamos escuchando... ¡Uy, uy, uy! ...poesía pura la que estamos viendo en el teatro... ...unos poetas que florecen carnaval... ...bueno pues nosotros nos callamos... ...escuchamos al teatro, escuchamos al público... ...y vamos a escuchar el popurrí... ... politically, hito, hito, hito... ...haz, hito, hito, hito... ...haz lloví, hito, hito, hito... Hoéh, 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 hoéh... ...hoéh, hoéh, hoéh... ...no es un mañazo, ¿verdad? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! Que os voy a contar una historia familiar ¡Ah! Ya va a empezar la escuela Cuando ella era una chavalita Caliente como una papa en la olla Y conocí al difunto mi abuelo Que no era guapo pero tenía un pedazo de... ¡De rancio! Y unos huevos y de ancho Ahora vamos a contar la historia de cómo se crearon los Estados Unidos Empezó por la guerra de independencia y nosotros nos quedamos sin amigos Por eso nos juntamos en el pantano, las primas con los primos, hermanas con hermanos Y a veces en el frío de la noche a alguien se le escapa alguna mano Que estamos las hermanas con los primos, las primas con hermanos Y todos nos rebujamos Por eso la cabaña del pantano Parece chale de gran hermano Y así salimos todo ¡Ban, dan, 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 dan! Salimos todo ¡Ban, dan, dan, dan! B ando! ¡Ah! 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 ¡Se me moriré! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ah! Este perro perro no abre porque no es de agua Es de agua, nieve, agua, que siberiano Ay, 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 no lo diste cuenta Perro perro Oh, my God No, 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 perro Ay, perro perro ¿Y cómo te llamas perro perro? El perro se llama llama También me equivoqué, perro El perro se llama llama Besoya Por la boca, así como si fueras a comer Si nosotros estamos normal Si nosotros estamos normal Vaya bocadillo que nos vamos a meter Si no to tan normal, si no to tan normal, una rebanada de pan bimbo, lexuguita, mañonesa, buxo, que es un pepinillo, salsa brava y unas más. ¡Uy, tengo los ardores de un dragón! ¡Vamos, ahora mismo! ¡Vamos, ahora mismo! ¡Vamos, ahora mismo! ¡A la barbacoa! ¡La barbacoa! ¡Cómo me gusta! ¡A la barbacoa! ¡Vamos, ahora mismo! ¡A la barbacoa! ¡Vamos, ahora mismo! ¡Vamos, ahora mismo! ¡A la barbacoa! 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 ¡Vamos, ahora mismo! ¡A la barbacoa! ¡A la barbacoa! ¡A la barbacoa! Siempre dicen mis parientas cuando vengo del rodeo, tróbanse la tapa al bate, que saben que me cabreo. Y yo rodeo, rodeo, rodeo. ¡No es para quedarte con muerto! ¡Vámonos, chiquillos! ¡Vámonos! Esto no será el final, solo una página más. De la rencia que está cierra en su familia padeando. O del padre de un carnal, con la excusa de un disfraz, a su estripe la reúne por febrero cada año. Como en todas las familias, parientes vienen de fuera, desde alguna capital y de nuestra provincia entera. Algún primo que se marcha y otro que nunca nos falta, va a cantarte en Madre Vuelva. Tú, vuelva tú, parte de mi adere. Tú, carnaval, va a grabar, no en mi género. Yo, solo soy uno más de cerca. Y aquí está, como siempre a tu veras. Tú, considera, como oportuno, hacer mi peña pregonera, otornándome este honor que yo quizás no mereciera. Pero por esta familia... ¡Vamos ahí! ¡Vamos allá! Yo seré lo que tú quieras. ¡Vamos allá! 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 ¡Vamos allá!